Hago este video por diversión, porque nada más quiero y quiero ver la reacción de los youtubers, porque lo hago, porque para entretener No, 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 no Se ha tirado y está cayendo desde el cielo Madre mía, den Corbus Hostia no, es una rampa o es una caída Uy, coño Hostias, tío Qué narices, me están cayendo Vaya paranoia de video Wow, ha sido brutal Este youtube es llamado latecito Latecito No ¡Suscríbete! ¡Ostrasísimas recuerdas hoy del jefe! ¿Qué? ¡Ah! ¡Está cayendo! ¡Se va a matar! ¿What? ¿Voy a la cámara sola? O sea, es como otra dimensión ese sitio ¡Aleu 1.0! ¡No, no salió! ¡Veos Gamer! ¡Voy se mata! ¡Tiene rampita! ¡Tiene rampita! ¡Cade! ¡Deja de dar menos miedo a la película! ¡Hola, hola! ¡Uy! ¿Cómo sabes? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? ¡No, no salió! ¡No, no salió! ¡No, no salió! ¡No 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 salió! ¡Nos salió! ¡No salió! ¡Suscríbete al canal! 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 Be still, it's behind him. Cracked his granium. WHAT? NO! Gone her. Gone her. Gone her. This video and subscriber, this spider won't be crawling around in your bed at night. No, I don't know anything. G.T. Libby. Gabi. Yeah, it's got like a big projector head and... Oh my god! Whoa. What? Okay. What the? I was just supposed to use it, riding on the wall. I cheated this thing. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh wait. Oh wait. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. You're gonna die. 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 That kinda looks like a fun slide though. Ooh! See, he could've slid... He could've slid down on his butt. Oh, okay. We're skydiving now. ¿Estás pronto? Pongo esto porque sí.